Chana Ángel Déjame ser honesto Que tú me has gustado desde un tiempo A lo mejor no soy lo que buscas Solo quiero que salgamos Dos manos de la mano Dame una chance de convencerte Enseñarte que soy diferente Te vivimos un rato Y en mi mundo lo más valiosa Que ni a otra a ti se comparan Pude explicarte lo que siento En mis días me la paso pensando En ti, en ti Eres la reina de mis sueños La mujer de mi vida, mi esfuerzo Eres mi debilidad Y en mi mundo lo más valiosa Y en mi mundo lo más valiosa Que ni a otra a ti se comparan Yo sé que tú has conocido gente Que el amor te han dicho y te prometen Te regalaban el mundo Que para ti todo lo cumplo Si estuviera conmigo Que 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 si estuviera conmigo Dame una chance de convencerte Dame una chance de convencerte Enseñarte que soy diferente Y divertirlos un rato Y en mi mundo lo más valiosa Que ni a otra a ti se comparan Yo, Chan Angel De Show off He creído Pero nena yo creo que tú salgo aquí Tu vales el mundo Tu vales todo lo que yo tengo Yo sé que Dios te puso este mundo pa' mí Tú lo sabes, yo lo sé Vamos a esperar mucho tiempo Yo sé que Dios te puso este mundo pa' mí Yo sé que Dios te puso este mundo pa' mí Yo sé que Dios te puso este mundo pa' mí Yo sé que Dios te puso este mundo pa' mí Yo sé que Dios te puso este mundo pa' mí Yo sé que Dios te puso este mundo pa' mí Yo sé que Dios te puso este mundo pa' mí Yo sé que Dios te puso este mundo pa' mí Gracias.